Llegar a decidir todo lo que corresponda desde el gobierno a las estructuras candidaturas. Yo creo que en esto debe haber congruencia. A Porra lo demandaron por omisión, por mirar un título, que sí recibieron el dinero de la venta y obviamente se deriva un acto administrativo. Yo le dije a Porra, no tienes ninguna responsabilidad porque si algo conocemos, es justamente esto. Él firma un título de un recurso que ingresa al Estado y que su obligación como secretario es firmar el título. Ah, bueno, por mirar un título lo están denunciando. Me parece un exceso mientras se deja pasar el verdadero desvío de recursos millonarios, que no fueron dos, tres pesos, fueron varios millones. Ocho, dice aquí, creo que fue un poquito más. Porque además se le veía a los políticos. Se les vio compra de ranchos, carros del año, mucha estructura. Mucha infraestructura. Mucho. Exceso se le vieron a muchos políticos. Y justamente fue mi inconformidad. Fue la inconformidad que yo manifesté. Recuerden que dije, delincuentes de cuello blanco invaden tierras en los cabos. Esa fue mi expresión. Y de ahí se me enojaron tanto que me llevó al rompimiento. Por esa frase. De cómo ha estado la evolución. Y hoy que el exdiputado lo ha solicitado, bueno, yo creo que ya por fin, tanto los diputados como los del PRI, como los del PRD, que son los que están interesados en ver cómo está el caso, bueno, pues ya se dieron cuenta perfectamente que de las 88 observaciones, 66 ya habían sido solventadas con los anteriores diputados, los cuales votaron, de todos los partidos, votaron a favor. Quedaron por solventar 22 observaciones, de las cuales, bueno, de esas 22 observaciones, 8 eran del exdiputado Arturo de la Rosa. Con un monto que oscila entre 350 mil pesos. Ese es el monto, no los 8 millones que habían manifestado cada vez que hacen una entrevista. Quiero comentarte que saben perfectamente, tanto los coordinadores, su coordinador del PRI, Valdivia, como el coordinador Treviño, que el monto no son los 8 millones que ellos manifiestan, sino 350 mil pesos, 8 observaciones. Y ya, bueno, será el caso en donde el órgano superior de fiscalización se le está pidiendo a finanzas porque son detalles administrativos. Siete de ellos, de los ocho, son detalles administrativos como copia de una factura, como el apoyo que lo firme la persona que lo recibió. Entonces, es ahí donde se tiene que trabajar. ¿Verdad? Entonces, pero sí aclarar y hacer puntualizar que fueron la legislatura pasada quien aprobó las 66 observaciones. Diputados del PAN, diputados del PRI, diputados del PRD, quienes votaron esas 66. ¿Todavía está tiempo Arturo de la Rosa de subsanar estas observaciones? Sí, tiene, son ocho observaciones que hay que subsanar. De hecho, Arturo, como es sabido y como nos lo había comentado, a él no le habían notificado para que él vaya y subsane estas ocho observaciones. Pero vuelvo a repetir, los diputados de los partidos, los coordinadores, saben perfectamente de lo que estamos hablando. Son de 350 mil pesos y ocho observaciones. No son de los ocho millones que se habían hablado. ¿Y en el resto de los casos, digo, porque no es nada más Arturo de la Rosa el que formaba parte de esta denuncia? El órgano está platicando con finanzas, que son los que tienen que solventar estas observaciones y llamar a cuenta a los otros dos diputados. ¿En este caso quién es? En este caso es el diputado que estaba... Juan Hernández. Juan Hernández y el otro diputado que es... No recuerdo su apellido, pero es Juan Hernández y Arturo de la Rosa los que tienen un mayor número de observaciones. Pero como les digo, son ocho y Juan Hernández creo que son diez. Ándale pues, muchas gracias. Y la claridad en este y todos los otros temas en el Congreso del Estado de esta legislatura y del anterior legislador. El día de hoy tuve en mis manos el documento en donde se le plantea algunas observaciones al diputado licenciado Arturo de la Rosa en donde pues pudiera prestarse a una mala interpretación. Yo quiero ser muy claro, la fracción del PRI no aprobó ese documento, la fracción del PRI siempre ha estado en contra y me parece que es un tema que independientemente de las observaciones si están solventadas o no están solventadas al interior del Congreso hay una denuncia de carácter penal que tiene que seguir su curso hay gastos excesivos en el manejo del ex presidente de la Gran Comisión que tienen que ser aclarados. Yo solicité desde la primera reunión en donde se instaló la Junta de Coordinación Política una auditoría al primer ejercicio, al primer año de ejercicio de esta legislatura pero también a las anteriores, porque estoy convencido que los subcalifornianos tienen que tener la claridad de cómo se gastan los recursos en el Congreso del Estado. Soy enfático, la fracción del PRI de ninguna manera ha aprobado o ha otorgado una carta de buena conducta al licenciado y hoy candidato del PAN, Arturo de la Rosa. ¿Tendría que hacerlo? A mí me parece que no nos corresponde, a mí me parece que se tiene que ver la solventación de las observaciones por un lado pero por otro lado existe una denuncia penal que hasta donde tengo entendido los denunciantes están dispuestos a ratificarla incluso, lo que han comentado, están dispuestos a acudir al Congreso para explicar el contenido de la denuncia y los hechos que hay. ¿Diputado en su ausencia en esta junta? La respuesta Arturo de la Rosa, no el contenido del documento que firmó el diputado Jiménez. ¿La carta de buena conducta la entregó solamente la fracción del PAN? La carta de buena conducta está firmada por el diputado Jiménez.